Si han notado eso, nunca hay culpables, pero si se pierden los recursos del pueblo, que pagamos todos los del pueblo colombiano, pero nunca, porque nunca se han hecho investigaciones a fondo, donde realmente se busquen y se encuentren los culpables y tengan que ir al sitio donde deben ir y que se les pueda decir aquí corruptos en la cara. No se puede decir corruptos a los que supuestamente han embolatado los recursos, porque no hay una justicia real, una justicia seria, que realmente investigue de verdad y podamos ver que si de verdad esa persona se pueda juzgar como lo dicta la ley colombiana y se le pueda decir corruptos a las personas que supuestamente están metidas en estos casos, no se les puede decir, se pueda juzgar como lo dicta la ley colombiana y se le pueda decir corruptos. A las personas que supuestamente están metidas en estos casos, no se les puede decir esa palabra. Hay que decirles doctor, señora y señor, porque el señor y la señora, mañana Karen Auvinear podría lanzarse a la presidencia de la república. Y es tan berraco Colombia que hay gente que le vota, hay gente que le vota en este país, mijo.